Hola, mi nombre es Aura Jazmín Ramírez Rodríguez. Estamos en el 2017 y estoy muy contenta porque justo las pequeñas y medianas empresas están creciendo muchísimo en México y estamos apoyando a todo lo que es el consumidor mexicano y hemos logrado vencer a empresas extranjeras en este año. Gracias.